Utilizamos por qué para hacer preguntas sobre un motivo o razón de algo. ¿Por qué estudias español? ¿Por qué quieres viajar a España? ¿Por qué te gusta el chocolate? ¿Por qué vas a estudiar medicina? Utilizamos por qué para explicar el motivo o razón de algo. Yo estudio español porque me gusta mucho. Yo quiero viajar a España porque me gusta el idioma. Me gusta el chocolate porque tiene un sabor delicioso. Voy a estudiar medicina porque me gusta ayudar a las personas. Utilizamos por qué como sinónimo de la palabra motivo. También puede utilizarse en plural. Yo no sé el porqué de su felicidad. Nosotros no conocemos el porqué de la dificultad de este examen. Los porqués de este clima tan raro no son claros. Ellos no conocen los porqués de la cancelación del vuelo. Por qué es la combinación de la preposición por y del pronombre relativo que. También puede haber una palabra al medio. Este es el motivo por el que ellos están felices. Hay muchos temas por los que estamos preocupados. Este es un ejemplo por el que la matemática es interesante. Son muchas las razones por las que Martín decidió marcharse. Tarea. Haz una oración con porqué, porqué, porqué y porqué. Y si quieres ver más videos como este, haz clic aquí. Nos vemos pronto. Chau chau. Chau chau.